Seguimos con ese paseo con el Señor y esas realidades nos traen muchas cosas sobre todo lo que es el creer, el creer, el creer muchas veces aunque la mente y la lógica digan que no como les puse en el mensaje. Él te dice que entregará la bendición que estás esperando no importa que tú pienses lo que quieras pensar no importa que no te esté sucediendo nada en tu vida no importa que te estén diciendo eres un fracasado eres una fracasada sabes tu mirada tu rostro verdad dirigido nada más al Rey de Reyes y decir Señor yo creo en ti tú verás que vas a hacer con mi vida. Y déjame decir que es lo mejor que puedes hacer porque Él te guiará a la bendición que tiene aunque no lo veas. En estos versículos estudiamos muchas cosas que quiero hoy enseñarles verdad muchos han leído los versículos que vamos a estudiar hoy pero lo más importante es saber por qué Dios los dejó escritos y para qué los dejó escritos. Hemos visto en videos la desesperanza de la gente cuando vemos videos en la internet de noticias escalofriantes cuando vemos países como Venezuela verdad que cada día más se deteriora y se deteriora más y no hay nadie que haga nada. Y por qué pasó aquí vemos países como lo que está sucediendo en esta guerra de Ucrania que cada día vemos masacres masacres y masacres nueve mil muertos en una fosa común wow eso es bastante verdad son tiempos fuertes que estamos viviendo que va a traer desesperanza. El domingo cuando llegué a la iglesia a las 6 de la tarde porque no te creas que aquí termina el culto conmigo sigue un buen rato y llegué a la casa y me senté y vi en el televisor wow en esos todos esos 5 millones de refugiados de esta guerra y vi que muchos en los lugares que estaban aún en el mismo Ucrania iban a las iglesias en un domingo de ramo y me hizo recordar en aquellos tiempos el pueblo de Israel que cuando entró el Señor decían Osana 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 ayúdanos y hubiera esas voces en la televisión que decían ayúdanos, ayúdanos y piden ayuda y no ven nada, ven ayudas simplemente por ayuda y simplemente muchos no lo hacen por miedo, si porque hay miedo en la humanidad, miedo cuando alguien se levanta pero déjame decirte algo que todo lo que se te pueda levantar al frente te va a hacer perder la esperanza, te vas a preguntar con todas estas masacres donde estaba Dios o que pasa con Dios pero a veces hay algo que sucede que en esa desesperanza muchas veces nunca nos vamos a preguntar donde teníamos a Dios donde teníamos a Dios de primero, de segundo, de tercero o de octavo o cada vez que domingo llegues y no vengas a la casa de Dios por religiosidad perdona no es de esa manera ven porque tienes gana de tener una relación con el Altísimo ven porque quieres oír de Él ven a cada devocional escucha ahí se los dejo en la aplicación para que lo leas cada día y no tengas escapatoria como puedes conocer a Jesús muchas de estas personas van simplemente a la casa de Dios cada domingo por religiosidad y Dios no vino a traer religiosidad Dios no vino para una religión Dios vino a ser tu amigo Dios vino simplemente a volver a encontrarse contigo que lo has abandonado porque aunque creemos en Dios y yo creo en Dios pastor yo creo, yo tengo mi relación propia con Él por eso no necesito ir a la casa pues la palabra dice que te vengas a congregar cierto para que recibas la voz de a quien le he hablado para que te hable a ti así sucede pero muchas veces queremos hacer nuestra santa voluntad y de pronto buscamos, buscamos, buscamos y no encontramos a Jesús y más cuando están sucediendo cosas graves en nuestra vida una enfermedad terminal ¿verdad? un desastre en el matrimonio y tú o con la misma familia entre hermanos wow entre hijo y padre y es cuando tú tienes que decir ¿qué pasa Señor? ¿sabes? no es por religiosidad y yo veía sentado en la televisión esta gente entrando a las iglesias y yo digo ¿cuántos de verdad están entrando a buscar un favor de Dios o simplemente porque quieren relacionarse con Él y llevan con las palmas otros con la de todo y yo decía bueno el pueblo perece por falta de conocimiento mi pueblo perece por falta de conocimiento porque muchas veces la misma religión ha hecho que el pueblo se aleje aún nosotros como cristianos muchas veces nos convertimos en religiosos criticamos otros pero igualmente lo somos y eso es lo que el pueblo se aleja lo que no quieren pero cuando le enseñamos a cómo ser amigo aquí en la tierra vas a poder ser amigo del Rey de Reyes fácil como tú te haces de un amigo hablando con Él permanentemente viniendo a la casa de Dios conoces hermanos aquí muchos somos solos ¿verdad? venimos a un país y estamos solos pero la casa de Dios es un refugio de amor de alegría de familia que muchas veces se nos han escapado aunque peleemos ¿sabes qué? cuando vienes y has peleado con tu hermana con tu hermana y tú miras Señor que no me mire ¿verdad? aquí no pero cuando tú empiezas a mirarle al Rey el mismo te dice te amo que hagas que le digas te amo porque es así así funciona el Señor por eso toda esta gente yo la veía y yo decía wow no es que Dios la ha abandonado es que son procesos que vivimos y que tenemos que vivir mi esposa decía en el mundo tendrás aflicción sí pero yo he vencido el mundo no importa que pase en la pandemia muchas iglesias tuvieron que cerrar muchísimas porque el enemigo tratando de dañar la casa de Dios y mentalizar a las personas en un manejo diferente de lo que Dios pone en su palabra pero caemos yo me llené esta mañana de alegría de gozo de felicidad de ver todo ese salón lleno todo ese salón lleno de nuevas personas que Dios ha puesto en la casa del Rey eso es bendición algunos faltaron pero déjame decirte algo Dios es el que llena nuevamente Dios es el que ponen en el árbol a nacer nuevas ramas Dios es el único que puede de la rama colocar frutos nuevos para poder verdaderamente hacer su obra y cuál es la obra del Señor verdad Dios no nos pide a nosotros que oremos por almas Dios dice nada más que oremos que oremos por obreros de la miel y no importa si es un borracho un drogadicto lo que sea que esté ahí sabes algo de lo vil y menospreciado Dios para avergonzar los sabios lo entiendes no sé si lo estás entendiendo cada vez que tú ves hasta el mes a un borracho a un drogadicto háblale había un testimonio que me decían que una muchachita jovencita de aquí yo me sorprendí cogió a una persona y la trajo a la casa de Dios ¿sabes por qué? porque nosotros a veces despreciamos a nuestros niños pequeños o jovencitos yo veo niños en los teens que hacen que sus papás monten 6 y 7 muchachos para traerlos a la casa de Dios son niños que son evangelistas son niños que ya Dios está levantando para muertos pero esto ha sucedido en todo el tiempo una niña de 12 años vi en la televisión una niña de 12 años que tuvo una niñez espectacular que puede ser tu nieta puede ser tu hija levantada desde que nació en amor por una familia hermosa papá que la llevaba que alegría que hermosa la niña era alegre y vi el video en la televisión y como esta guerra como el hombre daña la existencia de una familia esa niña llorando sola en un orfanato en Rusia y su abuelo en Ucrania que no podía no podía ir entonces si nadie la coja la regalan por favor eso no es lo que se ve ahí o lo que pasa las consecuencias de algo es que Dios está necesitando hombres como tú como yo mujeres como tú y como yo que digamos vamos a orar vamos a orar por otro porque cuando tú oras por otro eres bendecido por el Señor gloria a Dios si te pones triste a caminar ay a mí ay yo y a mí me sucede todo y ay ya cierto y la quejabranza verdad aquí no verdad eso fue el pueblo israel 40 años de desierto verdad y te quejas y te quejas y no te llega la bendición así pasó en esta historia del día de hoy un par de seguidores del Señor Jesús iban caminando tristes desconsolados porque su líder había muerto eso pasó después que Jesús murió viernes santo como lo hablábamos ahorita domingo resucitó al tercer día resucita dentro de los muertos pasando por una historia que nadie sabe en ese momento que estaba pasando había triunfado el enemigo decían posiblemente pero no lo que pasa es que él no venía por algo físico venía para dar libertad al cautivo y allá arriba le quitó las llaves al devorador y esa llave no es tuya esa llave es mía ¿sabes? al cautivo de la cautividad dice la palabra resucitó el domingo festejamos ese tiempo pero este par de muchachos venían caminando tristes venían de un pueblo que quedaba a once millas once kilómetros caminando tristes y hablando entre ellos apesarado de lo que había pasado ellos aunque andaban con el maestro caminando con el maestro por tres años muchos no entendieron el fin del maestro lo que quería decirles Dios les habló de todas las maneras y cuantas veces nos han hablado yo les mando mensajes le mando pastor ¿y cuándo es que hay que venir? pastor y usted le mandó y entonces tú sabes mi tristeza cuando ellos me dicen eso yo digo entonces ¿no viste el mensaje? no porque estaba ocupado en otras cositas en Instagram es que tenía tanto tiempo en Instagram sin ver y no mandaste el mensaje no viste el mensaje yo a veces hago y pregunto nada más para ver nada más para saber imagínense si me la hacen a mí ¿qué será para Jesús que es nuestro Rey y los discípulos que andaban con Él wow pasó el tiempo tres días este par caminando lamentándose se les había olvidado todo lo que el Señor les había dicho miren lo que dice la palabra Lucas 24 321 vamos a ir por pedacitos para que vayamos entendiendo de camino a Emaús ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido en ese pueblo había sucedido algo importante habían matado al Señor fíjense que ellos con todo que andaban con Él no se habían percatado y Él se los digo de quién era Él y que iba a resucitar al tercer día ¿se les olvidó? ¿a acaso no se nos olvida a nosotros? a todos se nos olvida por eso cuando estamos en dificultades y en problemas simplemente se nos olvida también el Señor o simplemente lo necesitamos con una tarjeta de crédito nos lo resolvió gloria a Dios aleluya te amo pero a los tres días pasa eso se olvidó pastor me gano la lotería y le voy a dar toda la iglesia ¿cuál lotería? Señor te da gloria cuando yo oigo eso yo me preocupo me preocupo porque el diablo se mete en todo pero bueno este par andaba en esa historia y aquí vemos dos de los seguidores de Jesús que vivían en una tremenda realidad como todos vivimos como lo que está pasando en ese país viven en una tremenda realidad sin esperanza han perdido trabajo empresas negocios familia y a pesar de todo tienen una esperanza ¿sabes? la esperanza es la última que se debe de perder no importa que tú veas tu casa destrozada como muchas veces ha pasado ellos ven sus casas destrozadas sus barrios destrozados sus ciudades destrozadas sus amistades se perdieron o muertas amigos monumentos familia toda una vida perdida eso es lo que está pasando toda una vida perdida y el Señor anunció más porque les decía en dos o tres predicas atrás que todo esto es profético y esto no es el fin cosas peores sucederán porque hay rumores de guerra hay guerras pero todavía no ha llegado el fin todavía no es la guerra final tenga cuidado y comience verdaderamente a caminar con el Señor porque Dios te está llamando con lazos de amor con lazos de amor te llama el Rey entonces si Él te llama con lazos de amor ¿para qué esperar? al cocodrilo que te agarre ¿verdad? yo no sé quién fue aquí pero bueno gloria a Dios no hay más cocodrilo la palabra continúa y dice mientras conversaban hablaban de pronto o sea estaban hablando los dos caminando de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos pero Dios impidió que lo reconociera dice la palabra ahí Él les preguntó ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza entonces uno de ellos llamado Cleofás contestó tú debes ser ¿de dónde? de Marte tú debes ser de Júpiter porque tú no sabes lo que acaba de suceder tú eres la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que sucedieron allí en los últimos días y fíjate lo que dijo el Señor nada más es que hay que probar ¿qué cosas? preguntó ¿qué cosas? no sé yo no vi el mensaje yo no lo vi es que yo cierro el teléfono pastor yo nada más lo que me conviene y ya está el pastor molesta mucho yo molesto porque quiero tu salvación yo molesto y me preocupo porque necesito que tú seas salvo como yo el Señor un día me sacó ay padre de lo vil también ay 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 si no que lo diga la dama fui santo santo gloria a Dios ¿qué cosas? preguntó Jesús las cosas que sucedieron a Jesús el hombre de Nazaret oye esto como el expreso escuchen bien las cosas que sucedieron a Jesús el hombre de Nazaret le dijeron era un profeta que hizo milagros poderosos era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo eso estaban hablando ellos entonces si era un profeta ¿quién era entonces? ellos habían entendido quién era el que estaba con ellos en ese tiempo ellos habían entendido o estaban pegados al internet no aquí no gloria al Señor estuvieron tres años con él y no entendieron quién era cuántos de nosotros estamos al lado hablándoles de Jesús y este ya se vuelve cansón cierto se vuelve cansón hoy Dios oí una palabra que me decían aleluya se vuelve aleluya déjame decirte que es mejor ser aleluya es mejor ser aleluya que está en el infierno gloria a Señor alabado sin embargo los principales sacerdotes y otros líderes religiosos le entregaron para que fuera condenado a muerte y crucifixión hasta ahí iba la cosa y a quién le estaban hablando ellos al mismo Jesús que no había no lo conocían porque Dios les puso una ceguera y yo te pregunto a ti cuál es tu ceguera en este día cuál porque todos tenemos una ceguera todos tenemos algo velado de pronto un ojo de pronto los dos si tienes los dos ten cuidado que te vas a caer te caes Dios quiere abrirte los ojos Dios te quiere abrir los ojos para que pueda entrar Él habitar contigo y ser parte de tu vida gloria al Señor Jesús realmente había muerto y no estaba con ellos estaban tristes por eso como pasa hoy día en estos pueblos como les estaba hablando Venezuela Ucrania ¿verdad? Medio Oriente muchos pueblos mucha guerra mucha historia pero se les olvidó las promesas de la resurrección que el mismo Señor les había dicho porque cuando tenemos un problema se nos olvida el Rey cuando tenemos un problema se nos olvida las promesas que Dios ha hecho en tu vida pero pastor si Dios me dijo que yo se te olvidó simplemente porque el problema es más importante que el hecho de la realidad que está en la palabra de Dios la realidad la realidad perdón la verdad de Dios siempre va prevalecer porque la palabra dice que los tiempos pasarán más mi palabra más mi palabra más mi palabra no pasará gloria al Señor por eso el desánimo aparece cuando no creemos cuando la fe se pierde cuando la fe se pierde y el desánimo se pierde está ahí fuerte perdón está fuerte en nuestra vida no hay fe no hay nada y entonces que va a pasar estamos no creyéndole a Dios estamos siendo completamente apartados de nuestro Dios por eso el versículo 21 nos dice así nosotros tenemos la esperanza de que fuera el Mesías imagínate tú nosotros teníamos la esperanza que Él era nuestra salvación a veces pedimos por algo Señor entrégame esto entrégame porque queremos nosotros somos peor que los niños chiquitos cuando queremos algo queremos algo y a veces queremos esto cuando Dios te quiere dar esto si te das cuenta a veces queremos algo así pequeñito Señor nada más quiero una casa y Dios te la puede entregar sin techo verdad y ahora cómo vas ahora no tengo la plata para tenerlo bueno así pasa aún gente que ora por una cosa cuando Dios es tan amplio más grande de tus pensamientos mucho más grande de lo que tú puedes pensar porque Él actúa en lo sobrenatural cuando nosotros creemos en lo natural nuestra mente es finita su mente de estos muchachos era finita más Dios le estaba trayendo algo mucho más grande que era la salvación y la vida eterna wow yo no sé si estás entendiendo esto yo creo que no nosotros esperábamos creíamos que Él era el Redentor de Israel teníamos la esperanza pero se murió ya huele creían ellos simplemente dejar de creer por eso tenemos que despojarnos de la incredulidad de nuestro corazón por eso hay que creer 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 aunque no vemos la bendición sigue creyendo no lo ves sigue creyendo no lo ves sigue creyendo cada vez que tú veas que las cosas están fallando sigue creyendo porque la bendición va a llegar Dios te está buscando de todas las maneras y se te aparece de todas las formas y ojalá que sea con lazos de amor no con cocodrilo tengamos cuidado ahí está hay una palabra del devocional del ayuno de este miércoles quienes entran en el ayuno del devocional y la oración todos gloria Dios aleluya estamos ocupados gloria al Señor primera de Corintios capítulo 1 18 al 19 nos dice de esta manera perdón de la Reina Valera contemporánea Cristo poder y sabiduría es el título y dice el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden mira esto para los que se pierden pero para los que se salvan es decir para nosotros gloria a Dios para quien para ti para es poder de Dios gloria a Dios pues está escrito en la palabra tremendo mensaje que nos dejó el Señor el miércoles no te pierdas los miércoles te da fe pero dice después destruiré la sabiduría de los sabios desayaré la inteligencia de los inteligentes y esto es interesante porque desde el mismo huerto del Edén ya pasó esta historia acaso el diablo cogió a Eva a como con la manzanita no fue la manzana dice del árbol del árbol de que de la ciencia de que del bien y del mal el árbol de la ciencia la sabiduría para que puedas hacer como ese que te creó y hoy día pasa lo mismo la ciencia ha avanzado tanto que ya entre más aprendas más te alejas porque eso no es verdad la ciencia es la que piensa que es así pero cuando te alejas de esa manera el Señor te dice destruiré la sabiduría de los sabios desecharé yo no quisiera que me dijeran eso yo quiero ser de Cristo mirense de donde estaba Pablo cuando escribió esta historia estaba en Corintios la ciudad de Corintios y ahí hay toda una carta para los Corintios verdad él estaba ahí donde Corintios era una ciudad griega donde había muchos judíos y él le hablaba a los judíos y le hablaba a los corintios o sea a los griegos los griegos sirios en gracia Sócrates Platón los duros los filósofos es que la filosofía yo oigo mucha gente a veces que me es que te leíste el libro de filosofía de tal tú sabes que yo cuando estaba en la universidad me salí de esa clase y todavía no era cristiano canzona como ella sola sí canzona filosofía de Sócrates y ellos eso los embanecía acaso cuando lees libros y eres tremendo estudioso sea hasta de la misma palabra no que no puedo servir si no tengo instituto y no sé qué y PhD y todo lo que es D ah no necesita Dios tu corazón nada más tu corazón para servir y ser una obrera de Cristo Jesús por eso el Señor ellos creían que la cruz era una tontería para los judíos era tontería expresaban un Moisés fuerte y poderoso y para los griegos que ponían mucho valor en la sabiduría griego es Sofía no lo tenían en cuenta no Sofía Sofía verdad que es sabiduría amor a la sabiduría para los judíos la cruz reflejaba debilidad porque ellos querían un rey poderoso fuerte para poder que sea su libertador entonces porque Dios hizo esta historia completamente diferente pero el apóstol Pablo responde a estas dos maneras de esta forma como les voy a explicar porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden verdad este versículo introduce el resto del capítulo donde el Pablo contrasta la sabiduría del mundo con la sabiduría humana y esa sabiduría contra la sabiduría de Dios Dios nunca se equivoca tú te equivocas yo me equivoco pero jamás el Señor se va a equivocar porque Él tiene la verdadera sabiduría que lo que te conviene a ti sigue montando la historia que quieres cuando Dios te está diciendo camina por aquí y tú por acá camina por aquí y tú por acá quieres ser sabio en tus fuerzas eso es lo que pasa muchas veces queremos ser sabios en nuestra propia manera de pensar y ahí es donde que fallamos ahí fallamos por eso el Señor los miraba de esa manera y en la segunda parte dice para que se salven es decir para nosotros es poder de Dios para los que nos salvamos ¿quiénes se quieren salvar aquí? bueno yo sí yo no sé si tú así que la gracia de Dios es tan grande y tan poderosa y tan extensa que cuando nosotros entendemos como dijo Pablo que estudió en la mejor universidad en las Orbonas de la época o la mejor universidad en Francia no la Orbona no mentira ya no existía en esa época no existía esa universidad existía la universidad a los pies de Gamalier y él estudió en la mejor universidad de la época y después dijo ¿sabes qué? cuando aprendió la sabiduría de Dios dijo ¿sabes qué? todo lo tiro en estiércol todo lo tiro ahí porque es mucho mejor recibir del Rey para poder dar un ejemplo sabio a la gente que necesita de ti y eso es lo que están necesitando obreros de la Mies con mentes sabias para poder caminar al Rey de Reyes por eso dice la cita que viene en el versículo 29 de Isaías 29 14 dice así donde dice ¿por qué perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvenecerá la prudencia de sus prudentes? ¿por qué? porque realmente simplemente cuando estamos nada más pensando que somos sabios todo eso se muere en humano cuando entramos en el proceso de nuestro Rey Dios te va a entregar ideas creativas cuando tú le pides al Señor Señor yo quiero que la gloria tuya habite en mi mente en ese momento que tú lo pides de corazón y con fe comienza a crear cosas en tu mente que otro no le puede dar y simplemente ¿y este de dónde salió? si estamos en crisis no pero en la crisis hay oportunidades que a otro se lo da el Señor simplemente cuando habita la gloria de Dios en tu vida fe no importa lo que pasa mantén la fe y esa fe es la que te va a traer esta historia esta fe es la que te va a decir sí aunque el mundo diga no ¿me entiendes? por eso Isaías y Pablo hablaba de destruir la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos en otro verso bíblico para que lo puedas entender bien ¿lo entiendes? no aquí hay sabios en Cristo Jesús diga en Cristo Jesús y todo lo que he aprendido no importa lo que hayas aprendido gloria a Dios por lo que has aprendido pero en Cristo encontrarás la fe que se te ha perdido mantén la fe no importa que no veas la bendición sigue sigue porque al final del camino la vas a encontrar eso es una realidad Lucas continúa en el verso 22-26 del capítulo 24 diciendo no obstante algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a la tumba esta mañana temprano y negaron y regresaron con la noticia increíble dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo efectivamente el cuerpo no estaba y tal como las mujeres habían dicho entonces Jesús les dijo a este par que andaba con ellos que necios son les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras les cuesta tanto trabajo cuando Dios ya habló viví con ustedes tres años les cuesta tanto trabajo si todo está escrito hace 700 años antes y se los he dicho varias veces les cuesta tanto trabajo decirle al Señor creo en ti aunque estés viendo dificultades en tu vida te cuesta trabajo te cuesta trabajo pensar que Dios puede hacer cosas aunque tú las quieras hacer en tus fuerzas te cuesta trabajo no aquí no yo quiero que se quiera un calladito la incredulidad es un enemigo del poder de Dios la fe es la atmósfera oye esto es la atmósfera donde el Señor se manifiesta cuando tú quieres la atmósfera de Dios ten fe ten fe y vas a ver la gloria de Dios acaso no se lo dijo a María verdad cuando estaba criticando a la hermana no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho no sé cuál es tu nombre ponle el nombre ponle el nombre ahí rápido dile a tu hermano que está al lado dale no te he dicho no te he dicho a mí me lo están diciendo uy Padre mío gloria a Dios así debe ser no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios tú quieres ver la gloria de Dios ten fe nada más tener fe el desánimo es el resultado de una crisis de fe nada más donde está venciendo el enemigo y él es lo que te quiere escoger la mente porque él comienza con la mente y comienzas a inventar enfermedades y me dio esto y me dio esto y me dio esto comienzas a inventarlas todos los síntomas los tienes tú y sabes por qué porque te está faltando fe me dio esta voy a orar tienes que ir al médico sí lógico porque Dios le da sabiduría a ellos pero de pronto te dicen tienes un síndrome una vez a mi mamá le dijeron tienes síndrome X yo le pregunté cuál es el síndrome X si no lo conozco síndrome X síndrome de lo que no se entiende versículo 26 dice de esta manera acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que seguir estas cosas antes de entrar en su gloria es verdad ellos se les había olvidado esta historia es necesario que volvamos a la palabra de Dios para restaurar la comunión con nuestro Señor por eso el versículo 27 dice entonces Jesús los guió por las escrituras de Moisés y de todos los profetas explicándole lo que las escrituras decían acerca acerca de sí mismo él mismo después de muerto resucitado y caminando con ellos se los tuvo que volver a recordar espero que a ti no se te vuelva a recordar porque cuando vives en fe no importa que no veas vas a creer y creer y creer que Dios está contigo por último dice Jesús los bendijo con su presencia cuando tú caminas con el Señor algo tiene que suceder cuando tú caminas aunque no sepas que estás ay Señor yo estoy con el bendito cierto algo va a suceder en tu vida por eso la palabra dije para entonces ya estaban cerca de Maús estaban cerca de Maús y del final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante pero ellos le suplicaron quédate con nosotros esta noche ya que estás haciendo tarde se está haciendo tarde ven quédate entonces los acompañaron cenaron comieron juntos y en esas comidas ellos todavía no se habían dado cuenta que estaban que estaban con el Señor cuántas veces nos hemos sentado nosotros con el Rey y no nos hemos dado cuenta ha llegado a nuestra casa y lo estamos buscando en el vecino pasa deja de estar buscando al Señor y buscando iglesias y buscando lugares el Señor el Señor está en tu corazón en tu corazón cuando lo tienes en tu corazón es bendición total lo que viene tuvo que el Señor nuevamente cenar con ellos y en esa intimidad revelarles que estaba con ellos y ahí ellos se dieron cuenta se les quitó para terminar rápido se les quitó el desánimo y alegremente aunque estaban cansados trasnochados por aquí que más derecho vamos a decirle a todo el mundo que el Señor resucitó que el Señor está con nosotros y que la bendición está con nosotros pongámonos en pie y vamos a creerle que el Señor está en este lugar y vamos a creerle que el Señor está en este lugar